Hola amigos y amigas, soy Jesús Blanco y estoy aquí con vosotros pues para hablaros ya de ese futuro vuestro en esta última semana del mes de diciembre. Semana que se extiende desde el día 28, el Día de los Inocentes, así que cuidado con esas bromas e inocentadas, y que se extiende hasta el día 3. Es decir, que ya estamos en pleno año 2021, así que lo que espero es que disfrutéis muchísimo de ese fin de año y que desde luego pues tengáis bien presente que este año que se inicia va a ser bastante distinto a nivel energético del que acabamos de dejar. Tenemos que mirarlo en 2020 como el año que realmente nos ha ayudado a reinventarnos. Sé que va a ser difícil para muchísimos de vosotros verlo en un principio desde esta perspectiva, pero es que es así. Sí, es un año que nos ha obligado precisamente por la cantidad de amarguras y sinsabores que hemos tenido que vivir, no solamente aquí, sino a nivel mundial, que esa reinvención se hace necesaria y que el universo que nunca hace nada o que nunca ocurre nada así por casualidad, pues nos va a poner todas las energías, vamos a decir necesarias para que podamos empezar este nuevo año con otras energías, con otras fuerzas, con otras ilusiones y desde luego con otras perspectivas. Así que adelante, queridos amigos, y vamos a ver qué consejos nos dan esas cartas para estos últimos días. Bueno, pues esta semana comienza, recordaréis, con un trígono del Sol y Urano en Capricornio y la Luna llena en Cáncer. Bueno, pues esto desde luego lo que nos da la idea es de que vamos a poder entrar en este nuevo año de una forma completamente lúcida, cristalina y luminosa. Y que desde luego ya da, por así decirlo, una primera capa a todos los signos del Zodíaco en este sentido. Y desde luego, si buscamos algún consejo para estos últimos días, podemos decir que lo mejor que podemos tener es esa confianza en nosotros mismos de que todo va a salir bien, de que todo va a comenzar pues de una manera distinta y tenerlo bien claro. O sea que si no lo proponemos, lo vamos a conseguir. Así que desde luego es lo que os digo. Tenéis toda mi energía, tenéis toda mi fuerza y lo que espero es que sigamos pues viéndonos, aunque sea de esta forma virtual, aquí en Tarot Canal en este próximo año. Y vamos con el signo lógico que inicia toda esta andadura del Zodíaco. Me refiero a Aries. Vamos a ver cómo le va a ir a Aries en esta última semana. Cómo va a poder pasar esas fiestas a los tres niveles que estamos acostumbrados a ver. Ese nivel básico que siempre os digo relacionado con el tema laboral, con la economía, etc. El nivel relacionado con el corazón, con los sentimientos y por fin ese nivel superior donde lo que vamos a poder ver es la energía vital de todos y cada uno de nosotros. Bueno, creo que sí que aquí ya se ven las cartas y que vamos a poder darle la vuelta para que veamos qué es lo que nos dice. Bien. Perfecto. Bueno, lo que nos están diciendo es que para los Aries estos últimos días pues realmente van a encontrar en su casa, en su entorno, la suficiente comodidad, la suficiente tranquilidad como para pasar estos días pues en ese ambiente familiar, en ese ambiente de recogimiento y les va a permitir relajarse, les va a permitir desde luego descargarse de mucha de esa tensión que venían acumulando en este año. Entonces, lo mejor que podéis hacer es disfrutar de estos días en ese ambiente familiar, disfrutar de esas últimas compras que siempre, siempre se nos quedan ahí rezagadas y que, bueno, le ponen como ese puntito de gracia a estas fechas, ¿no? En el cual, con todo lo mal que nos hemos pasado, pues que nos permitamos, pues tener eso, algún capricho y que no pensemos tanto en esa economía o en nuestra situación económica. Son días un poquito, pues para taparse los ojos y hacer posible no comernos demasiado la cabeza por estas circunstancias. Mejor, pues comernos ese turrón, ese mazapán y esa copita de cava para celebrar precisamente estas fiestas y sobre todo también lo que es ese comienzo de año nuevo. Hay que dejar el pasado, hay que comenzar el nuevo año, como digo, y entonces esa alegría, esa tranquilidad es lo que tienen que hacer nuestros amigos. Al igual que todos los demás, por supuesto, pero en este caso ponerle ese pequeño guiño de decir voy a utilizar estos días para solamente pensar en mi familia, pensar en lo bien que lo estoy pasando y bueno, y permitirme el tomarme ese turrón y ese champán que es el que va a poner esas burbujas de alegría a nuestros amigos. A nivel emocional, pues bueno, prácticamente lo mismo, salvando algunas, vamos a decir, algunos momentos de melancolía que les va a surgir a muchos de nuestros amigos y amigas de este signo, echar de menos quizás alguna persona si no se han podido hacer esas reuniones y que en estas fechas pues tanto le gustaban de amigos, de compañeros de trabajo y demás, pues se ve que van a estar un poco melancólicos, van a estar un poco, por así decir, tristones en un principio. Pero luego en cuanto ya comienza, vamos a decir, la marcha, para entendernos, pues se va a disipar y desde luego que va a surgir esa capacidad de reabsorberse y sacar del corazón, como se suele decir, hacer de tripas corazón, lo van a hacer, se van a encontrar perfectamente y desde luego van a poder disfrutar de unos días muy agradables, como ya lo llevan, disfrutando en las fiestas y en los días anteriores estos queridos amigos. Así que muy buen momento para compartirlo precisamente con todas aquellas personas a las cuales queremos y a las otras a las que no queremos tanto, pues también abrirles un poquito más nuestro corazón, pues porque todos y cada uno de nosotros somos necesarios en este mundo. Y a nivel energético, vital, bueno, hombre, un poquito cuidar los excesos. O sea que para muchos de vosotros, pues puede convertirse en un momento dado en un problemilla. Es decir, demasiado turrón o demasiado cava, pues al final nos puede crear alguna que otra molestia. Pero salvo esto, que dice, bueno, un poquito de contención, un poquito de, por así decirlo, de cuidado a la hora de no pasarnos, pues la verdad es que todo indica que vais a pasar unos muy buenos días y que vais a poder disfrutar de ese final y de ese principio de año, pues desde luego con mucha alegría y mucha ilusión en vuestra vida. Bien, recogemos y nos vamos con Tauro. Vamos a ver los Tauro cómo van a pasar estos días. Y qué es lo que ese futuro les depara. Pues vamos a mezclar las cartas para sacárselas, en este caso, a los amigos y amigas de Tauro. Vamos con ellos. Bien. Vamos a irle dando la vuelta para ya ir haciendo una interpretación un poquito más rápida. Tenemos los tres niveles, como siempre os comento. El nivel básico, la salud, perdón, la salud, lo que es la economía, el trabajo, todo lo relacionado, pues con el mundo laboral, el corazón, los sentimientos, las amistades, las relaciones, la energía vital. Cómo nos encontramos, cómo nos vamos a encontrar, qué deberíamos de hacer en un momento dado por esa, vamos a decir, bienestar. Bueno, pues a nivel laboral y a nivel económico parece que en nuestros amigos, también de Tauro, que tantas vueltas le dan a la cabeza cuando hay alguna situación un poco más crítica en el sentido de la economía y demás. En este caso, pues también está la carta de la templanza iniciando esto. Se van a tomar estas fiestas, estos días como tiene que ser, es decir, con tranquilidad y disfrutando de esta situación. Además, se ven cartas que indican que es probable que durante estos días o rondando estos días, aparezcan personas nuevas, aparezcan quizás contactos nuevos a nivel lo que es laboral o lo que es a nivel económico y que permitan nuevos proyectos, permitan quizás si no tenéis trabajo que os ofrezcan alguno, pues porque siempre son oportunidades, proyectos nuevos que se inician y que desde luego, pues van a poder ayudar muchísimo a salir de esta situación, ya sea porque aumenta la ilusión o ya sea porque ese trabajo que estáis exorando, pues aparece. Entonces, relajaros, dejad que esto vaya fluyendo, disfrutar de las fiestas y ya veréis como momentos antes, momentos después de los días que estamos viendo, van a aparecer esas oportunidades o esas personas que os van a facilitar. Desde luego que esta etapa económica, pues vaya mucho, mucho mejor. Bien, a nivel emocional, bueno, pues parece que algunos de los tauros están quizás por arrastrar estos problemas económicos o esta sensación un poco de carencia, estén dando en estos días demasiadas vueltas a la cabeza. No están tranquilos, no están relajados y esto se está notando, pues en las relaciones con la pareja o si estáis con amigos o compañeros, incluso que se note que hay una cierta tensión, que estáis un tanto nervioso. Bueno, esto lo tenéis que evitar porque, francamente, estas personas no están ahora mismo en vuestra misma onda, en vuestra misma vibración. No es momento de empezar a contar problemas o empezar a contar circunstancias porque se está, vamos a decir lo que os comentaba, en otra línea. Entonces, relajaros, disfrutad de las personas que os quieren, de las personas que están a vuestro lado y dejad que estas, vamos a decir, comeduras de cabeza, de coco, pues se disipen. Porque ya os he comentado a los tauros a nivel económico que hay cambios, que va a haber oportunidades, que van a aparecer probablemente personas que os ayuden, que estén ahí para daros esa oportunidad o ese trabajo. Entonces, no tenéis por qué preocuparos, no tenéis por qué llevaros esta, pues ya digo, preocupación a casa y transmitírsela a vuestros allegados, sino dejar que todo se ponga en su sitio, dejar que la cosa fluya. ¿De acuerdo? Y a nivel de energía estáis agotándoos antes de tiempo, pues porque esa continua tensión que tenéis con estos últimos días que no termináis, o sea, de darle vueltas a la cabeza, como decía anteriormente, pues hace que os estéis desgastando, que haya un desequilibrio a nivel físico y a nivel psíquico y entonces hace precisamente también que se note más, que estéis más nerviosos, más tensos, tal y cual. Relajaros. Aunque sean estas fechas, pues intentad caminar más, hacer algún tipo de meditación o algún tipo de relajación que os permita, pues simplemente descargaros de esta tensión tan grande que tenéis. Así que no se ve nada que realmente os tenga que preocupar, pero sí que tenéis que liberaros de esa sobretensión a nivel nervioso y que también está afectando. Claro, ya a nivel físico, pues cuanto antes os liberéis de ella, mejor que mejor. Y en estos días que además se anuncian que van a haber cambios importantísimos, a nivel energético, lo que tenemos que estar es limpios para poder absorber la mayor cantidad de esta energía positiva que nos viene a partir de ahora. Vale, bueno, pues vamos con Géminis. Vamos a ver a los Géminis qué es lo que para estos días les depara el destino, visto a través de las cartas del tarot. Entonces vamos a mezclar y vamos a ver pues esto que os estaba comentando. Eso que nos va a permitir ver cómo va a ir estos días. Pues vamos a ello. Ya tenemos aquí cartas preparadas. Nivel emocional, digo perdón, nivel relacionado con lo laboral, el trabajo, la economía. Si tenemos el nivel emocional y por último el nivel energético. Le damos la vuelta unas veces, lo hago de una forma, de otra, depende. O sea, porque el tarot es algo vivo. El tarot es algo que realmente no podemos encorsetarlo, sino que hay que dejarle que él sea el que fluya. Bueno, pues fluir es lo que tienen que dejar ahora mismo también nuestros amigos y amigas de Géminis, pues su vida en estos días. Parece y es lógico y esto ha ocurrido pues prácticamente a todas las personas, ya no en España, sino a nivel mundial, que estén más agobiados, que estén más tensos y que para muchos de ellos su vida se haya convertido pues ahora mismo en algo difícil de sobrellevar. Muchos de ellos que hay mucha tensión y claro, esta tensión en este caso parece que está motivada por lo que digo, por problemas económicos, por circunstancias que en estos días, quizás después de las navidades y demás, pues de lugar a darle más vueltas a la cabeza, de lugar a preguntarse, bueno, ¿y ahora después de esto qué? Bueno, pues después de esto oportunidades. Después de esto hay que pararse un segundo, como indica la carta del enamorado, para ver las distintas posibilidades que hay frente a uno, porque se os presentan oportunidades, se os presentan el poder tomar una elección y francamente, yo os diría que vais a contar con una ayuda muy importante de esa energía del universo que está ahí ahora mismo, pues cambiando completamente el sentido de que este año va a tener para nosotros. Entonces, muy bien, pues porque ya veréis como esas oportunidades están ahí y como se abren ya por fin esas puertas y que vais a lograr, pues encontraros francamente bien a nivel económico y a nivel trabajo, consiguiendo aquellos objetivos y consiguiendo aquello que os estéis ahora mismo, pues de alguna manera programando. No le deis tantas vueltas a la cabeza, intentad relajaros, intentad estos últimos días, pues disfrutarlos, porque como estoy repitiendo continuamente para cada uno de los signos, pues hay muchas oportunidades y ese nuevo aire, esa nueva energía que nos viene, desde luego nos va a ayudar a todos, y en este caso, pues de una manera muy clara a los Géminis. En el aspecto emocional, sentimental, bueno, se ve calma para la mayoría de los Géminis, sobre todo para los que tienen pareja, quizás demasiada calma, pero bueno, en estos días tampoco viene mal, y como digo, el estar un poquito más relajados, el dejar que la cosa vaya fluyendo, pero no olvidarnos nunca de que si tenemos una pareja, pues hay que estar un poquito atento a ellos, o sea que no son un mueble más, sino que tenemos que darnos cuenta que hay que compartir muchas más cosas. Estáis hablando poco, quizás, con la pareja, ya quizás por costumbre, y porque dais por hecho que ya tiene que saber por qué estáis preocupados o por qué estáis más serios. No, volved a tener más comunicación, volved a atreveros a hablar un poquito más con esa persona, con vuestra pareja, con quien estéis ahora mismo conociendo, o con vuestras amistades, pues porque falta quizás un poquito de comunicación, pero vamos, sería únicamente... Y desde luego, la carta de la estrella, nuevamente, nos vuelve a decir que todo se vuelve a iluminar, que otra vez vuelven a surgir las ilusiones, y que si estáis buscando pareja o no la tenéis, o acabáis de comenzar una relación, desde luego que es muy propicio estos días para que se inicien esos nuevos idilios, o que se ilumine esas relaciones que, como os decía, pues ya tengáis. Así que, muy bien en este sentido. Y a nivel energético, vital, pues no se ve tampoco que tengáis que preocuparos por nada, salvo por aquellas molestias o por aquellos problemas que siempre podemos decir que sean un poquito por descuido, porque no nos hayamos cuidado lo suficiente, porque se nos haya olvidado en un momento dado tomarnos ese tratamiento que llevábamos, y entonces, pues bueno, nos podemos sentir, en este caso los Géminis, un poquito afectados por ello. Pero molestias completamente pasajeras y que no hay que alarmarse por ellas. Entonces, ya os digo que, desde luego, esta energía que ahora mismo nos está envolviendo, pues francamente va a ser muy beneficiosa para todos. Bien, y vamos con cáncer. Vamos a recoger las cartas que hemos estado viendo para Géminis y pasamos a cáncer. Vamos a ver, para cáncer, qué es lo que nos dicen las cartas. Mezclamos y vemos, para los amigos y amigas de cáncer, estos últimos días, cómo les va a ir, qué consejo nos dan estos arcanos del taladro. Bien, vamos a ello. O sea, lo que a nivel económico les dice, vamos a ver a nivel emocional, qué les dice, y vamos a ver esa energía vital, cómo la tienen, si tienen que tener alguna precaución o no. Bien. Bueno, pues desde luego, para los amigos de cáncer, que a nivel laboral y que a nivel económico suelen comerse muchísimo la cabeza, suelen preocuparse. Muchas veces en demasía, cuando no tienen trabajo o cuando la economía está un poquito en bajita, pues no pueden ser mejores cartas, porque nos indican que realmente van a poder coger las riendas de su vida nuevamente, van a poder conducirlas, no se van a sentir arrastrados por las circunstancias y que van a poder, otra vez, reorientar su economía en el sentido que ellos quieran. Se ve, o sea, que para muchos, lógicamente, esa reinvención que han tenido que tener en este 2020, pues va a dar su fruto. Van a ver que realmente ha sido positivo, como decía, todo lo malo, o sea, al final se transmuta en algo positivo. Y, desde luego, la carta de la estrella. Eso va a hacer que recuperen ilusión, que recuperen esperanza y que se vayan abriendo más oportunidades y más puertas. Así que, queridos amigos y amigas del signo de cáncer, no puede haber mejores augurios para vosotros en este final y principio de año. Así que, disfrutad, tomaros esa copita de cava, con toda la ilusión del mundo, esas doce uvas. Y, desde luego, brindad por el nuevo año que os va a ir muy, muy bien. A nivel, pues claro, igual, ¿qué pasa con el corazón? Si uno está tranquilo y económicamente ve que las cosas se están arreglando, ya no hay esa angustia, pues claro, las emociones, y sobre todo para los cánceres, vuelven otra vez a abrirse. Y, entonces, magníficas cartas en este sentido. O sea, el amor, vamos a decir, vuelve a fluir, vuelve a llamar a la puerta de todos los amigos y amigas de cáncer. Es decir, que a los que tengan pareja van a ver, nuevamente, en estos días, pues que esa chispa del amor se vuelve a encender. Y, además, van a vivirla con compasión y con ilusión. Y, desde luego, muy buenas vibraciones, muy buenas oportunidades para aquellos cánceres que no tengan pareja o que la estén iniciando. Porque, desde luego, este año es muy bueno para todas las relaciones, pero también aquí, para los cánceres, se pone como muy claro. O sea, el inicio de nuevas relaciones o el reinicio de las que ya tenéis, pero con más ilusión, con más chispa. Así que, desde luego, a disfrutar también de esto. A nivel energético, pues bueno, todo normal. Quizás un poco de desgaste mental, psíquico, nervioso, pues por eso, por esa preocupación que ha habido, por esa angustia, por ese estrés. Sobre todo, originado por esa tensión de carencia o de no estar en la mejor situación laboral o económica. Pero, ya veréis, con un poquito de paciencia, todo se arregla y vosotros mismos os vais a dar cuenta de que, desde luego, lo que tenéis que hacer es descansar un poquito, desconectar y dejar que todo fluya. Y bien, vamos con cáncer, pero nos vamos con Leo. Vamos a ver, para los Leo, cómo les va a ir en estos últimos días y principios de año. Bueno, vamos a ver, para este signo de fuego tan fuerte, qué es lo que le están indicando nuestras cartas. Bien, veamos, Leo. Igual, los tres niveles, todos somos iguales, todos tenemos que ver esos tres niveles que tenemos importantísimo en nuestras vidas. La canción decía salud, dinero y amor, pues exactamente igual. Bien, pues me encanta ver los arcanos que están apareciendo para nuestros amigos de Leo a nivel económico. Porque, igual, apertura, oportunidades, situaciones nuevas que les van a permitir, desde luego, pues avanzar, que les van a devolver la ilusión, el dinerito. O sea, quizás extra que entre por algún trabajo extra o quizás por algún pellejito a nivel, pues que toque la lotería o algún sorteo o así. Y, desde luego, nuevas oportunidades, estamos hablando del trabajo de la economía, de expandir, en caso de que tengáis un negocio o esto, de expandir vuestro negocio, de que, desde luego, tengáis oportunidad de llegar a más personas. No sé si a lo mejor para muchos de los amigos y amigas de Leo estéis pensando, si tenéis un negocio, expandirlo a través de las redes sociales o internet o hacer algo online. Pero indica eso, expansión y que, desde luego, es lo que necesitáis para darle ese impulso en el negocio. De todos modos, las oportunidades van a estar ahí, las puertas que se abren también. Bien, entonces, lo que hay que aprovechar es esta energía. Y como en estos días estamos con un poco de fiestas y demás, disfrutar de esas fiestas, disfrutar de si hay posibilidades de tomarnos esa copa con un amigo o con un familiar, pues para brindar con él, pues para brindar con él, por ese nuevo año que nos va a ir a todos un poquito mejor. Ya lo veréis. En el aspecto emocional, sentimental, el amor, pues bueno, exactamente igual. Desde luego, los Leo van a tener, a partir, y en estos días, pues muchísimas oportunidades para volver a ser un poquito lo que siempre han sido. El Leo, el centro de una reunión, por así decirlo, esa persona carismática que en cuanto la conoces, pues llamas la atención, da confianza, porque los Leo son abiertos. Tienen y dicen un poquito de egocentrismo, bueno, pero es parte también de su encanto. Entonces, van a estar realmente muy gradientes. Van a tener oportunidad de brillar como realmente lo hacen. Y eso les va a dar oportunidad de que tanto en su casa como en el exterior, pues tengan muchas relaciones, tengan muchos contactos. Pueden ser virtuales, pero que se va a establecer mucho feeling, mucha comunicación en estos días, porque los Leo van a estar radiantes, cargados de carismas. Bien, bueno, a nivel energético, como van a estar tan ebullicientes y esto, pues como les estaba diciendo a muchos amigos, quizás un poquito de desgaste y de cansancio y de agotamiento. Incluso para muchos de nuestros amigos Leo, bueno, no pasa nada, porque eso descansando se arregla. Entonces, lo que os tenéis que buscar es precisamente unos días, o sea, para poder descansar, para poder desconectar un poquito. Y ya veréis como el inicio de este próximo año, desde luego, se va a presentar muy distinto al que acabamos de dejar y para vosotros va a permitir, como ya digo, brillar aún más de lo que brilláis. Bien, recogemos para Leo y nos vamos con Virgo. Vamos a ver, a los Virgos, si como todos estos días, pues les da ese empujón, esta energía y les permite, pues bueno, iniciar este nuevo año, pues con todas las garantías de conseguir aquello que se proponga. Vamos a ver, los Virgos, los más perfeccionistas de todo el Zodíaco. Vamos a ver cómo les va a ir durante estos días, qué vibraciones van a tener a nivel económico y laboral, en el amor, sentimientos y desde luego, a nivel general, cómo se van a encontrar energías, de ilusiones. Bueno, perfecto en este sentido. Después de un periodo en el cual se ve que nuestros amigos de Virgo, pues han estado como muy encerrado en sí mismo, incluso aislándose. Yo creo que son personas que han estado estudiando, atesorando, viendo qué oportunidades, qué posibilidades habría un poco más adelante. Y ese trabajo, ese sembrar que han estado haciendo interiormente, pues van a empezar a verlo o a recogerlo ahora. Desde luego ya están floreciendo. Aquello que han plantado ya lo van a ver y la cosecha, pues indica que realmente va a ser positiva. ¿Esto qué significa? Pues que realmente después de este periodo van a encontrar la forma, los Virgos, de rehacer completamente esa etapa, esas preocupaciones se van a disipar y desde luego se ven muy buenas perspectivas para iniciar nuevos negocios, vamos a decir, concretar el que se tenga y hacerle avanzar. Y desde luego seguro que también para las personas que por el motivo que sea no tengan ahora mismo trabajo, pues lo van a encontrar o se van a hacer autónomos para poder trabajar por sí mismo, desde luego se ven oportunidades y se ve que van a conseguir aquello que han estado preparando o preparándose de antemano para conseguirlo. Así que desde luego el mismo consejo que estoy dando a todos, vamos a disfrutar de estos días. Pues permitiros el tomaros esa copita, el brindar con los amigos, dejar las preocupaciones para más adelante porque ya os estoy comentando que vais a poder solucionarlas o que ya están solucionadas incluso. Bueno, a nivel emocional, pues también parece que estas tensiones han hecho que quizás en más de una relación, en más de una pareja, pues esté habiendo, vamos a decir, como choques, como malos entendidos, como situaciones que puedan estar tensionando la relación. Hay que relajarse también en esto, no hay que estar tan tensos y sobre todo con nuestras parejas o con nuestros allegados. Lo mismo, vamos a disfrutar de estos días, vamos a dejar que esa, vamos a decir, energía y fluidez que nos proporciona, en este caso, pues esas influencias astrológicas nos permitan, pues disfrutar de estos días y prepararnos a nivel emocional y esto para los cambios que se nos están preparando. Y bueno, es que no tenéis, o sea, por qué preocuparos por nada, todo se va a poner en su sitio, todo se va a recolocar y todo os va a permitir, pues en realmente establecer lo que yo digo, lo que es más importante, otra vez, esas conexiones que necesitáis, pues para desarrollaros plenamente en todos los sentidos. Muy buenos augurios, desde luego también para los virgos que van a saber aprovecharlos. Así que, desde luego, a mirar con otros ojos estos días y sobre todo los próximos hacia ese nuevo año que nos va a abrir otras puertas completamente distintas a las que hemos estado viviendo en este. Recogemos las cartas de Virgo y nos vamos a ir, lógicamente, con Libra. Venga, veamos a los Libra, qué es lo que este final de año, esta última semana que estamos viendo y que estamos, pues de alguna manera anticipando, os va a preparar. Vamos a ver, a nivel básico, como siempre comento, porque si no hay una economía, si no hay un trabajo, si no hay realmente una satisfacción laboral, pues vamos mal, al menos en esta sociedad en la cual tenemos que estar sometidos a ese tener, pues para poder comprar y poder desarrollar. Vamos a ver, a nivel... Bueno, pues la verdad me encanta. Me encanta, pues porque cada vez que estoy levantando los arcanos para cada uno de nuestros amigos y amigas de los distintos signos que hemos ido viendo hasta ahora son cartas positivas, son cartas buenas, son cartas que nos dan una esperanza, pues cada vez más prometedora. Y es que esto es acumulativo, está saliendo todo bien, no he visto ninguna carta que realmente sea negativa, sea preocupante. Todo esto significa que lo que estamos preveyendo se va a cumplir, que va a haber cambios, que va a haber ese aporte nuevo de energía y de fuerza que nos va a permitir, desde luego, encarar y vivir el próximo año con otra actitud completamente distinta. Y es que se ve que para los amigos de Libra también van a poder recuperar su situación, se van a poder empoderar nuevamente, se van a poder sentir otra vez seguros de sí mismos y eso les va a permitir, pues, oportunidad que surja a aprovecharla. El negocio que va un poquito parado, pues darle el empujón que se necesita y desde luego sentirse muy satisfecho de esa situación, de ese esfuerzo que están haciendo. Así que no preocuparos si aún no ha aparecido ese trabajo o el que tenéis está un poco mediocre, porque va a haber cambios y vais a tener la oportunidad, como digo, de sentiros otra vez, a gusto con vosotros mismos, recuperar esa confianza en vosotros y desde luego tener toda la fuerza y toda la energía necesaria como para tirar hacia adelante y aprovechar, como digo, cualquier oportunidad, cualquier puerta que se abra. En el sentido emocional, sentimental, el amor, bueno, tenéis que abriros un poquito más. Pienso que habéis estado, vosotros los Libra, pues, condicionados, cerrados. La carta de la papiesa indica introversión, necesita meterse dentro de uno mismo, pero ya es el momento de apertura, ya es el momento de quitarse el ropaje, ya es el momento de volver a mostrarse cuál es uno, dejar que fluya la cosa y ya veréis cómo realmente la carta del sol nos está indicando que al poder, otra vez, ser nosotros mismos, en este caso me refiero a los Libra, pues, desde luego, las relaciones, la pareja, el mundo emocional se os va a abrir también y vais a poder recibir ese calor, esa energía que os va a hacer equilibraros y que va a hacer que, desde luego, os ayude muchísimo en este nuevo año. Y, bueno, a nivel energético también se ve salir de esa situación y que, a lo mejor, os sentíais de estar apresados, de tener un peso muy grande sobre vuestras espaldas y que os estuviese agobiando, os estuviese realmente saturando y que pensaréis, bueno, es que mi vida se ha convertido en una cárcel. Bueno, no, hay liberación. Tenéis que hacer un pequeño esfuerzo para daros cuenta de ello, pero, desde luego, todo va a contribuir a que podáis liberaros de esas cargas de una manera completamente natural. Y, bueno, en la carta del desktop vais a poder controlar vuestra vida y vais a poder, realmente, tener la oportunidad, ya digo, de estar preparados para todo lo que nos prepara el nuevo año. Así que, brindad también, vosotros, los Libra, por este nuevo año, sin miedo, dejar que esas burbujillas se os suban un poco a la cabeza porque merece la pena celebrar este final y este comienzo de año. Y vamos con el siguiente signo, claro, como tiene que ser, con Scorpio. Y con Scorpio, vamos a ver cómo le van las cosas a nuestros amigos quizás más enigmáticos de todo el Zodíaco. Quien tenga un amigo o una amiga o una pareja, Scorpio, pues, sabrá de lo que estoy hablando, de que siempre tienen un lado ahí propio, un lado que solamente ellos, en algunas ocasiones, se atreven a meterse dentro de él y ese enigma que emana de ellos es precisamente una de las cosas que más encantadores les hace. Bien, vamos a ver, para los Scorpio, esos tres niveles. Vamos a ver cómo les va a ir en la economía, en el trabajo, en la pareja, en el corazón y, desde luego, a nivel energético vital. Bien, vale, vale, se sigue confirmando lo que decía, que realmente esta influencia positiva, hombre, salvando pequeñas diferencias, pues, nos va a afectar, ya os digo, de forma positiva a todos. Menos mal. En este caso, se ve que, bueno, los Scorpio van a tener la oportunidad, precisamente, de sacar ese carisma que les proviene de ese, vamos a decir, parte enigmática que estaba diciendo y van a poder atraer a su vida, estamos hablando del trabajo, de la economía, pues, personas, oportunidades que les abran, pues, esas, digamos, oportunidades de nuevos negocios, oportunidades de atraer personas que les ayuden, que les aconsejen, que se conviertan en guías y les orienten, si están iniciando algún nuevo negocio o si necesitan hacer algo nuevo, pues, bueno, ellos mismos van a atraer a esas personas a su vida, que les van a ayudar, que les van a dar un empujón o, por lo menos, les van a orientar para que todo realmente vaya mejor. La carta de la estrella indica eso, iluminación, indica que va a haber una guía, indica que va a haber oportunidades, esas puertas que se abren. ¿Y hacia dónde lleva eso? Pues, bueno, hacia el emperador, hacia el empoderamiento, volver a tener, por así decirlo, una estabilidad, un equilibrio a nivel económico y, desde luego, pues, poderse sentir muchísimo más relajados en este sentido. Así que, si estáis buscando trabajo o esto, hablad con personas que os puedan orientar. Quizás estéis buscando en el sitio equivocado y necesitéis, pues, esos contactos, esas personas, o lo mismo, sin daros cuenta, tocáis, o sea, en alguna puerta y que esa os abra la oportunidad de ese trabajo. No dejéis ahora mismo, si os viene a la cabeza el poder hablar con fulanito o fulanita que puede brindarme una ayuda o un consejo relacionado con la parte económica o con el trabajo, pues, no dudéis en hacerlo porque por ahí es por donde tenéis que empezar. Pero ya digo que esas oportunidades se van a dar, que esas puertas se van a abrir y que lo que tenéis que hacer es esto, más comunicación con esas personas. También, a nivel, lógicamente, cuando falta comunicación en la parte laboral, que es la, vamos a decir, como la más importante, el sostén, los cimientos de uno, pues, también falta en los otros niveles. Y, a nivel del corazón, se ve que también estáis muy apáticos, muy cerrados. Hay que abrirse, hay que expandirse, hay que volver a cambiar esa mueca que quizás tengáis un poco de tristeza en la boca por la de la sonrisa. Ya veréis como, desde luego, todo se arregla, si hay alguna desavenencia o hay algunos malos entendidos con la familia, con la pareja, y os va a permitir también, pues, conocer personas nuevas y más de alguno, pues, podrá en estos días o próximos, desde luego, encontrar a esa futura pareja que se convierta, pues, en todo aquello que está buscando a nivel emocional y sentimental. Tenéis demasiada tensión interior. Tenéis, por así decirlo, a nivel interno, pues, eso, mucha tensión, mucho agobio contenido. Y eso puede estar afectándoos, pues, con distintos dolores, distintas molestias, sobre todo, a nivel huesos, digamos, o sea, la pluna vertebral, ante todo, pinzamientos, tensiones, tensiones, que duelan las cervicales, las lumbares, o sea, sobre todo, tenéis que relajaros y podéis permitiros daros un masaje integral. Algo de esto que permita una relajación total, pues, os vendría de maravilla, pues, para volver a encontraros plenos y volver a disfrutar de la vida. También os digo lo mismo, disfrutad de estos días, tomaros esa copita, brindad por ese año que se acaba y por el nuevo que empieza. Y hay que verlo con esos ojos, con esas burbujillas que nos den ese cosquilleo y esa alegría que todos, todos necesitamos. Bien, y pasamos a Sagitario. Vamos a ver, los amigos y amigas de Sagitario, cómo les va a ir en esta última semana y también, pues, últimos días del mes y primeros del próximo. Son días muy importantes y que, como estoy insistiendo, tenemos que encararlos de una manera distinta. Tenemos que encararlo con una actitud positiva y ver las cosas con un color distinto, con un color rosa o verde, según nos guste más, para que la vibración vaya en este sentido y sepamos aprovechar toda esa energía que nos está cayendo ahora a raudales desde el universo. Sagitario, vamos a ver, a nivel laboral, económico, el corazón, vamos a ver qué están haciendo y qué pueden esperar. Y, desde luego, también esa energía. Vamos a ver cómo están. Venga, lo laboral. Bien, pues, también sería un consejo para nuestros amigos y amigas de Sagitario volver a retomar comunicación con personas que les puedan aportar nuevas ideas, que les puedan aportar conocimiento, que les puedan aportar experiencia. Amigos, personas, colaboradores, volver a tirar un poco de esa agenda, o sea, que parece que nuestros amigos y amigas de Sagitario tengan un poco olvidada. Son días muy propicios para poder uno, pues, preocuparse por estas personas, felicitarles y demás, volver a entablar esa comunicación, volver a entablar esos puentes, porque realmente van a ser necesarios. Quizás estas personas puedan abrir oportunidades, puedan ayudarnos, como se ve aquí, a reconducir en nuestra vida. Pues que todos, aunque no lo queramos muchas veces reconocer, estamos aprendiendo continuamente. Y necesitamos un aprendizaje continuo. Y esto es lo que ahora, pues, los amigos de Sagitario van a tener que hacer un poco más, en reconocer que necesitan establecer esos contactos, hacer caso de esos consejos, y desde luego, esto les va a permitir reconducir nuevamente su vida, con éxito, con éxito. Y lo que hay que hacer es dejarse un poco de mirar hacia el pasado. No se va a poder recuperar aquello que ha quedado ahí, ni vamos a poder cambiarlo. Lo importante es ser presente, volver a coger esas riendas de la vida y mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y ya veréis como los problemas, amigos y amigas de Sagitario, se arreglan, y como esas oportunidades que están ahí, esperando que las cojáis, pues se os presentan. Y desde luego, con todas las posibilidades de que todo salga de maravilla. ¿Qué ocurre? Bueno, en el amor, en los sentimientos, habéis estado como un tanto reprimidos. Es momento de expandiros, es momento de dejaros llevar, es momento, pues, bueno, de no estar tan controlados. Venga, son guías en los cuales son propicios, pues, el podernos permitir ciertos excesos, controlados, pero ciertos excesos. No nos asustemos por ello. Vamos a dejar fluir esta energía y vamos a permitirnos, pues, eso, esos pequeños excesos, esas pequeñas aventuras, que desde luego van a ayudar muchísimo a mantener el equilibrio que es necesario para iniciar. El próximo año, que se presenta, ya os digo, distinto y con muchas más oportunidades, de una manera, pues, mucho más efectiva. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues, esas molestias que podíais tener, sobre todo, a nivel musculares, a nivel de contractura, a nivel también del sistema óseo. Algunos de vosotros habéis podido tener, a lo mejor, algún pequeño accidente, algún pequeño que os haya, pues creado alguna, vamos a decir, alguna pequeña molestia o pequeña intervención, o lo así. No, preocuparos, o sea, pues, porque todo esto es pasajero y ya veréis como conforme vayáis ganando esa confianza, en el futuro se disipan todos estos problemas porque tiene mucho de psicosomático. Bien, y pasamos, ahora, recogiendo las cartas de Sagitario, y claro, está a Capricornio. Vamos aquí a Capricornio, vamos a ver este signo de Supertierra, vamos a decirlo así, pues porque junto con Virgo son de los signos que más tienen los pies en el suelo y que desde luego no dejan nada al azar. Vamos a ver en estos días cómo les va a ir a estas personas y cara al próximo año qué consejo le están dando las cartas. Venga, Capricornio. Nivel laboral, nivel emocional y nivel energético. Vamos a ello, Capricornio. Bueno, pues como era de esperar, estabilidad, buscando la manera de tener controlada la situación, pero sí se ve cierta tendencia a querer nuevamente estar por así decirlo pues en el pasado, en lo que se ha tenido. No se ve, o sea, que realmente confiáis todavía en las posibilidades de cambios, en las posibilidades de ampliar o salir de esta situación. no es que sea que estéis cómodos sino que sois en este sentido como muy precavidos y necesitáis pues tener las cosas muy claras pues para dar algún paso o para aventuraros. Entonces, yo os diría que las cosas van a ir bien, que vais a tener esas oportunidades, que vais a encontrar ese trabajo y que desde luego pues vais a poder retomar o aumentar vuestro negocio pues porque se ve que esas influencias también están para vosotros, pero en vuestro caso yo diría que os atreváis a abriros un poquito más, que os atreváis a salir un poco de esa zona de seguridad que os habéis marcado tan fuerte porque puede haber sorpresas agradables en este sentido. Entonces, atreveros a abriros, atreveros a dar algún paso que no tengáis como muy seguro porque las cosas van a salir bien y van a merecer la pena. Bien, también a nivel del corazón los capricornios que sois muy pasionales, que sois personas que vivís muy fuerte todo lo relacionado con la pareja y con el sexo pero que no lo vamos a decir lo transmitís, no lo no lo no lo dais a conocer os lo quedáis para vosotros pues en este caso ya vais a poder otra vez dar un poco rienda suelta a vuestra vida. Esa tensión, esa sensación de no poder o sea y de estar un poquito condicionados pues se va a disipar. Entonces, momento para que todos los capricornios vuelvan a reconducir su vida emocional, sentimental pues de la manera que a ellos les gusta llevando nuevamente las riendas sabiendo hacia dónde van pero disfrutando desde luego de cada momento así que desde luego muy buenas vibraciones para ello para volver a disfrutar de esa vida en pareja y de esas amistades y de posibles relaciones que aparezcan pero hay que dejarlas fluir. Bueno, parece que este signo ha estado bastante afectado, claro, mucha comedruda de coco y hace que la energía pues la hayan tenido o estén en este momento bastante agotados, bastante tensos, bastante pues como como deciros con ganas de desconectar. Bueno, pues tenéis que intentar hacerlo. Esto, si el cuerpo se suele decir que es muy sabio si nos está pidiendo algo es porque lo necesita. Pues vamos a darle dentro de lo posible ese descanso, esa desconexión porque os aseguro que vais a tener la oportunidad de conseguir todo aquello que queráis pero claro, si estéis agotados, si estáis cansados va a costar un poquito más. Entonces, en estos días disfrutad, como digo, ese brindis, ese decir adiós al 2020 y un hola enorme al 2021. Tomaros esas copitas y brincar por esto porque si os presenta un buen año pero hay que estar relajado, limpio para poder aprovecharlo al máximo. Y vamos con acuario y para ello recogemos las cartas para acuario y mezclamos y vamos a sacarle esas cartas que le pertenecen a nuestro signo de acuario. Vamos a ello, vamos a ver cómo les va a ir en estos últimos días y qué consejo les da el terapio. nivel laboral, económico, vamos a ver cómo les va a ir los sentimientos y lo que es la parte de energía vital. Bien, veamos. Bueno, me sigue encantando que todo sale perfecto, que todo es como hemos estado viendo y que también para nuestros amigos y amigas de acuario vamos a decir la situación la energía relacionada con la economía y con el trabajo también está hablando de lo mismo. Quizás vosotros debéis tener que tener un poquito más de paciencia y hacer todavía un poquito de tripas corazón, aguantar el tirón, pero desde luego que en breve también van a aparecer todas esas oportunidades de volver a tener un control sobre vuestra situación económica, laboral, o sea, todo se vuelve a encaminar todo, se vuelve a dar para que podáis otra vez reconducir vuestra vida. Como os digo, y además, ¿hacia dónde? Pues hacia sentiros satisfechos de lo que habéis logrado de vosotros mismos, de vuestro esfuerzo y poder a vosotros mismos daros ese chapó por lo que habéis hecho. Entonces, adelante, dejad que esto fluya, tened ese poquito de paciencia al principio, porque esto quizás sea lo más difícil después de todo de todo lo que lleváis, pedir un poco de paciencia, pero si la tenéis, vais a ver como dentro de muy poco esta situación cambia y vosotros mismos os dais cuenta de que ya se abre otra oportunidad completamente distinta. Lo mismo está ocurriendo a nivel corazón, a nivel emoción, sentimientos. No estéis tan reprimidos, no estéis tan agobiados, no estéis tan cerrados en vosotros mismos. Atreveros a expandir, atrever nuevamente a abrazar a esa persona, volver a ponerle fuego, ponerle ilusión, ponerle pasión a vuestras relaciones, no solamente de pareja, sino con amistades, con esto, volved a ser vosotros, volved a brillar en ese sentido, porque habéis estado como muy apagados y ahora es el momento de echar esa carne al asador y ya veréis como realmente vais a tener muy buen resultado con ello. Sobre todo la respuesta de estas personas que están ahí a vuestro lado, pero también para vosotros mismos recuperar esa ilusión y esa capacidad de comunicación y ese carisma tan enorme que tenéis cuando, vamos a decir, estáis en relación, en conexión de una forma abierta con las personas. Lo mismo nos pasa con la energía vital. Necesitáis hacer esto, necesitáis otra vez volver a expandiros, volver a sentiros vivos. La Carta del Sol nos indica volver a salir, volver a sentir su energía. Si podéis realmente tomaros un descanso, la Carta del Sol, pues bueno, y podéis ir a un lugar donde podáis tomar el Sol, precisamente, sí, o sea, y con cuanto menos ropa, mejor, recibirlo en todo el cuerpo, porque os va a ayudar muchísimo a restableceros y a reencontraros, sí, a reencontraros con vosotros mismos, a iluminaros. Bien, y recogemos estas cartas de Acuario, pues para darle oportunidad a sacárselas a Pisis, que ya es el último signo del Zodíaco, y que ahora Pisis, pues va a cerrar ese círculo de la información astrológica de este año, pero la abre para el próximo, o sea, que como siempre y en los evangelios está aquello de que los últimos eran los primeros, pues claro, vamos a ver, Pisis que le prepara o que le depara, mejor dicho, ese futuro en estos días y que hará el próximo año a nuestros amigos y amigas de Pisis. Los tres niveles, laboral, económico, amor, corazón y desde luego esa energía vital, vamos a ver cómo la van a tener y cómo la van a afrontar. Bueno, muy bien, muy bien, tenía un poco de miedo de decir a ver si los Pisis, pero no, francamente, todo indica que como tiene que ser va a salir bien. Oportunidades, desde el primer momento, ilusión, ¿por qué? Digo oportunidades que significa realmente volver a recuperar ilusión, volver a recuperar chispa, volver a recuperar esa confianza en uno mismo que va a permitir que cualquier oportunidad que aparezca se aproveche, sea para encontrar un nuevo trabajo o sea para iniciar algo o para poner nuestro carisma en juego si tenemos ya un trabajo o tenemos un negocio pues darle esa ilusión que se va a transmitir y que se va de alguna forma a hacer contagiosa a los demás con lo cual pues bueno quizás este esfuerzo les haga estar un tanto agobiados un tanto tensos nuestros amigos pues porque van a poner como mucha energía en ello pero eso va a dar resultado se van a liberar de las cargas se van a poder quitar de encima todo ese peso que llevaban arrastrando ya os digo por problemas o por circunstancias o por agobios a nivel económico o laboral se va a disipar ellos mismos van a ver que se va a ir cayendo quizás se sientan todavía un poquito agobiados y tarden un poquito de tiempo en quitarse esta sensación pero el futuro es prometedor y el futuro desde luego es desde luego muy muy positivo para ellos así que adelante queridos amigos pues porque ya veréis como este final de año y el inicio del próximo os va a proporcionar pues todas esas posibilidades que estáis buscando y que necesitáis vais a estar un poquito o estáis un poquito mustios o un poquito bajo a nivel de ilusión también de compartir de las personas o sea estáis ahí pues ya os digo un poquito más bajo de lo normal bueno no pasa nada porque desde luego ya os digo que conforme se vaya terminando el año y comience luego la chispa vamos a decir de la ilusión de la vida vuelve a vosotros y que vais a ser capaces de transmitirlo también a los demás vuestro carisma se va nuevamente a recuperar y desde luego que os va a permitir pues que vuestra comunicación vuestras relaciones con las demás personas se restablezca y no solamente eso sino que se fortalezca y aparezcan personas nuevas que atraigáis pues desde luego muchas más oportunidades a vuestra vida tanto a nivel de conocer como digo personas nuevas y esto es importante cuando las personas nuevas pues porque os van a facilitar mucho las cosas en cuanto seáis capaces de abriros y volver a mostrar ese carisma como os digo abriros no tengáis tantas protecciones como como nos están diciendo a nivel energético quizás alguno de vosotros seáis un poquito hipocondríaco dejad esto no dejad que la luz que este año aunque todavía ¿no? o sea pues no se esté viendo claro nos empiece a iluminar esa energía que para todos como decía desde que he empezado a ver cómo iba a haber este mes de diciembre os he empezado a comentar pues nos va a valer como un bálsamo nos va a quitar todos esos pesares y nos va a contagiar de esa ilusión y de esa fe en el futuro que se nos presenta tenemos que estar abiertos a ello pero para estar abiertos desde luego lo que tenemos que es despojarnos de la mayor cantidad del astre que podamos entonces vamos a aprovechar estos últimos días y estas fiestas con ese final de año y ese comienzo de nuevo para al menos mentalmente deshacernos de todas aquellas cargas que podamos tener y dejar nuestra mente nuestro corazón vacío durante unos momentos para que podamos llenarlo con esa nueva energía yo os diría que precisamente eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros cuando tengamos nuestra copa de champán nuestras uvas y esto pues hacerlo con esa ceremonia despedir este año que ha sido haciago que ha sido realmente muy triste para todos sin rencor sino viendo que de todo mal luego va a salir algo bueno algo positivo simplemente con eso ya a nivel energético nos hemos liberado de mucha carga y desde luego mirar hacia adelante y brindar con toda la ilusión y con todo el optimismo de que este nuevo año nos va a proporcionar todo aquello que nosotros seamos capaz de imaginar pero una vez que hayamos hecho esto yo os pediría que un momento de vacío mental un momento en el que a nosotros mismos pues nos tomemos uno o dos minutos pues para para decir simplemente vacío lo que es mi mente a nivel energético vacío lo que es mi cuerpo a nivel energético para dejar que esta energía del nuevo año pues me bañe y me llene si no estamos vacíos y tenemos una copa llena es muy difícil que podamos llenarla más se nos rebosa entonces vamos a hacer esta proporción mental y ya veréis como desde luego a todos nos tiene que ir mucho mucho mejor y me lo contaréis pues porque vamos a seguir en contacto durante todo el próximo año así que desde luego desde aquí os deseo todo lo mejor para todos los signos para estos últimos días y por supuesto para el próximo año un beso enorme y lo que espero es que sigáis siguiendo pues mis programas un beso enorme y lo que nos vemos ¡Gracias!